El consumo de combustible Los estudios muestran que la energía proporcionada al camión por 100 euros de gasoil se disipa del siguiente modo 60 euros en pérdidas térmicas, 4 euros en pérdida de arrastre de auxiliares, 2 euros en pérdida de transmisión Solo 23 euros sirven para hacer que el camión se mueva y 11 euros se esfuman en flotación Por ello, Total ha diseñado una gama de lubrificantes que permite reducir estas flotaciones Al ser más fluidos, los aceites Fuel Economy permiten reducir las flotaciones en el interior del motor Al ser más fluidos, los aceites Fuel Economy permiten reducir las pérdidas por salpicadura y piñonería a nivel de la caja de cambios y del puente Los lubrificantes Fuel Economy contienen también aditivos modificadores de fricción Reducen la fricción y el desgaste interponiéndose entre las superficies y evitan así los contactos metal contra metal Menos frotación supone así también optimizar los ahorros conseguidos Total Fuel Economy, lubrificantes que permiten ahorrar en torno al 3% de combustible Es decir, cerca de 1000 euros anuales por camión Lubrificantes elaborados respetando las normas más severas medioambientales Total Fuel Economy, una gama de lubrificantes y servicios diseñada para los profesionales del transporte ¡Gracias por ver el video!